hola pequeños cómo están ahora ya estamos en la parte del jefe supongo yo a ver si es esta si no grabé otra cosa rara pero bueno es la parte que sigue vamos a abrirla nuestra llave estrella e y e y a ¡Gracias! 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 ¡El botón 2! ¡Luigi despierta! ¡Ja, ja, ha! ¡I did it! Que lindo Ahora vamos a encontrar todo lo que tengo La verdad me gustó mucho este jefe Por lo general no tiendo hablar en los jefes porque Quiero grabar todos los audios De mi Todos los jefes Lo quiero grabar sin audio Para poder subirlo en un video recopilatorio Para que lo vean sin mi voz Porque luego como que no, verdad Entonces por eso lo hago así No, 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 no quiero quitar limpiar todo esto porque siento que aquí esconde la otra una vez en fin ¡Gracias! 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 Bueno, creo que ya es todo aquí así que ya estaba concentrado si me das cuenta estaba bien concentrado a ver, vamos a ver si ha faltado aquí nada nada por aquí, nada por allá ¡Gracias! 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 Vamos a dos ¡Gracias! Quiero ver si se cuentan las luces un piso ese sería el siguiente ahí deberíamos bajarnos pero no Fueron muchos pisos Para nada más bajar un piso Aquí ya habíamos estado Ay, mira El perrito Oh, está muy bonito Yo sé que tengo que hacer aquí Qué miedo, está nada más una Listo Ay Qué bueno que no le hacen nada a él Ay, yo No, no lo sé Yo No, no, no No, no 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 Ya en ese lugar no he podido entrar porque había algo aquí que no me dejaba pasar. No, 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 no. Supongo que si meto todos me van a dar algo. No, no, no. No, no, no. Un trasero de cerdo. 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 Un trasero. Un trasero. Un trasero. Un trasero de cerdo. Un trasero de cerdo. Un trasero de cerdo. Ah, es uno de diamante Wow, ya tengo tres Luigi se asegura de que le jale, no lo por el estilo Quiero cobrar No sé por qué se espanta Si ni siquiera va a ir él Vamos Luigi Por ti mucha comida Habrá ratas No sé por qué ¡Oh! ¡Oh! No sé cómo se me metió. No puedo observarlo. Nada más él no podía entrar. ¿Qué quieres, perrito? Ajá. Ajá. Con esta cosa, ya que agarré el dinero. Esto todo para acá. Y todo para acá. ¡Sportolón! ¡Qué bonita! ¡Wow! También faltan dos. Ahí vamos. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No! ¡Nada! Bueno. Ahora, vamos a entrar. Ay, pensé que iba a ser algo más grande. Ah, ya está. Sí, ya. Ay, qué rico pan. Tengo hambre. Ay. ¿Vas a seguir el gameplay a mí? Eh, voy a comer primero. No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. A ver, a ver. Sí, ya sé. Vamos a quitarle este número. Ahora que se puedo tirarlo. ¿Saben qué sería bien? Que lo jugara multijugador y la sabra me ayudara. Porque la verdad siento que voy muy lento. Si lo juego de uno, siento que es muy lento, eh. Ahí hay un saco de dinero. Ahí hay un saco de dinero. Y, vale. De todas partes. Y ahí hay un saco de dinero. No, no, no. El otro día no hay un saco. No. No, pero si. No de eso. He tomado el saco. No, nada Vente, Ouija Oh, el perrito Él está como sin nada, eh Oh, y pizza El aceite Son macarrons gigantes Podemos entrarme aventando pasteles malditos Que empate, avanza Wow, esto fue creo que hasta ahorita lo más difícil que he tenido que hacer Varios fantasmas a la vez Wow, no sé qué es esa cosa que estoy Ay, qué rico pan, qué lindito Wow Wow Ok, me sale del queso a poco a poquito Ok, creo que es todo Ok, esto me suena a otro jefe Esperen esos platos romperse Es como que Estoy pensando Y acordándome de que yo siempre he querido así como que comprar platos de vidrio Y tirarlos al suelo nada más Porque sé ¿Por qué? Porque estoy loco No sé, pero siempre he querido como que Siempre me han dicho Nunca tiran eso Ajá, yo siempre he querido hacer eso Es como que de chiquito De que siempre te dicen No lo hagas Somos Luigi Tú y yo Amigos por siempre Os limpiaros 75% de vidrio ¡Aff! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Guau! Es que no podía hablar. Ya les había dicho que no me gusta hablar con los jefes para poder tener la recopilación de cosas. Ai no Rata, no! Fui en crítico y no había escuchado el sonido de mi vida. Es un poco molesto... Pero si, es como que si te ponen el asunto. como que estoy a punto de morirme ay yo quería hacerlo con Ouija porque pues como que le estoy agarrando cariño pero pues el agua no me lo permitió pero igual cada vez como se va poniendo más difícil esto de la cocina ha sido lo más difícil que he hecho hasta ahorita así que no, no está tan difícil el juego, el que casi muere verdad, pero si cada vez que veo algo que posiblemente se puede dar vuelta tengo que darle aspirándole para que me de dineros un pavo creo que puede entrar el Ouija no quien pone una bota ahí arriba que era eso un cuervo en un pai que extraño que demonios que demonios que no que demonios que no que dinero mucho dinero y esto que extraño eso fue muy muy loco vamos por mi botón si le hago así maldita sea entendí ya entendí ya entendí vamos a ponerlo aquí no hay ruido cabra la cabra igual que una rata venía aquí a se robó mis chetos no no maldita sea maldita los controles todavía no me acostumbró a los controles me trago mucho soy de lento aprendizaje ya ratita sal eres mía rata eso no es cierto ya sal así que voy a ponerlos acá aquí te quedas pero le di yo le di les juro que le di ya no ya no ok voy a estar aquí media hora esperando que la maldita rata voy a aventarlo más para acá ahí estás no es cierto no me esquivo creen que güey tendrá que ayudarme ya ya vete por mi queso o sea Wow, no me puedo creer, es que nada más tenía que pensar Hay otra rata, no, no Odio a las ratas, es en serio Luigi, es en serio, no está, vi un hoyo por acá Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Ahí estás Como una rata va a comer un botón Más bien, como todo ya está arreglado mágicamente, yo ya he roto todo Muévete No, 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 no No, 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 no Listo Dame mi botón Dale la luz Ojalá maten a Mario y a Peach y a todos tus amigos Luigi Lo siento, pero es que sí, 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 la verdad se me enoja que no voy a rotar una rata Yo sé que es parte del juego, pero no Ya, fueron suficientes ratas Lo bueno es que ya limpié esta parte Y hubo muchas ratas Ya Vaya, hay otra rata al dejarte de mi botón Yo me encargo de ti rata Y la rata se quedó aquí Y me hace daño, así que vámonos Maldito piso 4 Ya, guárdalo Exacto, perfecto Ay no Después de un largo tiempo aquí Ya terminamos Podemos avanzar Maldito ratancito Como dice el canto de Coraline Ni en los malos tiempos me gustan las ratas Esa frase me gustó mucho Si han visto Coraline está muy chida esa película Wow, me dieron ganas de ver Coraline El mood Ya sé que ya pasó Halloween Pero el mood de ver Este película de terror Este Halloween, no sé Y fíjense que no vi ninguna película de terror Ni de miedo este Halloween Porque ahí me dan mucho miedo Las películas de miedo Pero Coraline está chida Ok ¿Cuántos pisos son? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17 Y ya vamos 4, 5, 6 6, casi vamos por la mitad pequeños Bueno, hasta ahorita voy a dejarlo aquí Voy a ir con el doctor Y ahorita lo grabamos pequeños Bye